De esta forma quedaron dos vehículos luego que se impactaran en la avenida Enrique Ariza Gatoral y calle Isidro Rodríguez. Según información recopilada por los agentes civiles de tránsito, el auto Chevrolet Aveo de placas VB791, al querer ingresar a la calle Isidro Rodríguez, produjo el choque al vehículo Chevrolet Cruz de placas AVE1994, que al perder pista ingresó a la vivienda donde funciona el local del Palacio del Cuy. El vehículo que quería ingresar, para la mano derecha, no hay señalización por lo que hay el desvío últimamente, entonces según el conductor dice que estaba en semáforo verde, igual que estaba en oeste, venía en semáforo verde, no se percataron, se produjo el accidente. El dueño de la vivienda afectada comentó que tras el impacto su mujer recibió golpes leves, ya que se encontraba cerca al momento que el vehículo ingresó a la casa. Una de las quejas de quienes habitan en el sector fue que no hay un buen sistema en los semáforos, puesto que anteriormente ya se han dado otros accidentes de tránsito. Los días se cruzan, oiga, no ven que estén viendo en preferencial en nada, si no se cruzan, pero quedan así, oiga, ya se fue, hace ocho días ya adentro otra vez el caso aquí, si no fue más allá, aquí es casi diario, está mal puesto en los semáforos. Hasta aclarar la culpabilidad del hecho, los vehículos serán retenidos para las respectivas investigaciones, que en esta vez no hubo vidas que lamentar, más allá de los daños, materiales. Nos vamos a dirigir directamente, las grúas les van a llevar a los patios de Lemo, se va a realizar el parte policial, para que directamente el juez y el fiscal determinen cuál es el conductor que fue ocasionado el accidente. Javier Torres, El Informativo.